Un saludo muy especial para todas las personas que año tras año nos han acompañado en este programa. El día de hoy les doy la bienvenida una vez más a Sanamente en este 2023 con temáticas recargadas, con invitados nuevos, con muchas cosas para aportarles en este programa tan especial. El día de hoy vamos a hablar de bloques temáticos muy importantes donde le daremos continuidad a temas que forman parte de nuestra cotidianidad y que nos darán muchas luces sobre cómo afrontar diferentes situaciones de nuestro día a día que muchas veces se vuelven complejas. Gracias a ellas es que está este programa de ustedes y para ustedes Sanamente. Bienvenidos este año y los invito para que nos acompañen en nuestra temática del día de hoy hablando del amor y otros demonios. Para iniciar este bloque temático que acabo de mencionarles tenemos una cara nueva, una invitada súper especial. Quiero darle la bienvenida a la psicóloga Laura Carolina Botero, quien ha dispuesto de su tiempo a acompañarnos en nuestro programa del día de hoy. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos en Sanamente. Muchas gracias a ti Liz, estoy muy contenta de estar en este programa, pues son espacios muy significativos y donde podemos aprender tanto de tú como de mí, yo como de ti, así mismo los televidentes, las personas que nos están viendo. Así es Laura y la idea es poder transmitir entonces estos temas que son tan cotidianos pero que muchas veces resultan algo inmanejable. Y bueno, a lo que vinimos, ¿cierto? Del amor y otros demonios. ¿A quién este tema le resulta indiferente? Yo creo que a nadie, es cierto, has pasado por cosas relacionadas con el amor, el desamor, y yo creo que las personas que nos están viendo también. Es un tema complejo, ¿verdad? Es un tema muy complejo y que abarca muchas otras cosas, entonces sí, pienso que amerita tocarlo, amerita tocarlo porque de igual forma así como las experiencias de nosotros pueden servirle a los demás, también podemos aprender tú y yo de una de la otra, entonces es muy importante tocarlo. Así es y es muy pertinente porque precisamente derivado de las situaciones que giran en torno al amor y a las relaciones de pareja es que tenemos muchas situaciones que tienen que ver con dificultades a nivel emocional, a nivel mental, pero bueno, aquí tenemos mucha tela para cortar y como se lo dijimos a las personas que nos están viendo vamos a trabajar temas o bloques temáticos más bien donde abordaremos un tema en especial y le daremos continuidad y por ejemplo para este tema del amor y todo lo que conlleva hablar de ello, de parejas, precisamente tendríamos que iniciar hablando de cómo se llega a una relación o qué es eso de las etapas del amor que muchas veces hemos escuchado, cómo se llega a hablar de una relación de pareja, yo creo que aquí podemos hablar de, por ejemplo, de esas etapas. Sí, pero yo creo que principalmente deberíamos centrarnos en cómo percibimos nosotros el concepto de amor, pues es un tema bastante amplio como ya hemos venido diciendo y hay que aclarar que solamente el amor no es hacia una persona a nivel romántico sino que es muchas fases, ¿cierto? muchas cosas como está el amor hacia la familia, el amor hacia los amigos, entonces es un tema muy amplio, sin embargo como tú has dicho nos vamos a entrar ahora mismo más que todo en la relación de pareja y cómo se percibe, cómo se ha llevado ese concepto, cómo se ha romantizado y todo lo que abarca dentro de este proceso, entonces sí. Bueno y entonces yo podría preguntarte, Laura, para ti, ¿qué es el amor? Si lo enmarcamos en este concepto de pareja, ¿cómo lo ves? ¿qué has aprendido de esto? Sí, lo que pasa es que el amor también es un tema o es un concepto que trae muchas cosas, ¿cierto? tanto temas culturales, tanto temas sociales y pues que nosotros siempre venimos como revueltos de todo entonces uno como sacar o discriminar todo eso para poder definirlo de una forma más personal es un poco complejo, sin embargo pues yo siento para mi parecer el amor va más allá de simplemente un gusto físico que eso lo vamos a hablar, como tú has dicho, en las etapas o sí, en las etapas que abarca este tema del amor pero yo siento más que todo que lo que centra o lo que conlleva lo que es el amor como tal es más que todo descubrir, es más que todo indagar, explorar en la otra persona es indagar de pronto en esos gustos o en esos intereses que nosotros tenemos con nosotros mismos es decir, explorarnos en nosotros mismos para poder llegar a explorar en el otro también entonces yo siento que es eso, el amor se centra más que todo como en la exploración, como en el descubrir, en investigar que eso es lo que en realidad estoy buscando, que es lo que en realidad me interesa o sea que podríamos decir que según eso que estás comentando y que estoy de acuerdo el amor es esa búsqueda de algo que me falta o de algo que quiero en ese otro, en esa otra exacto, podríamos decir que es algo que buscamos para complementarnos por eso dicen que siempre buscamos a nuestra media naranja, cierto porque siempre queremos o tenemos la necesidad de que nos complementen necesitamos que alguien nos llene supuestamente los vacíos que tenemos pero en ese proceso también nos damos cuenta de que primero, como ya había dicho debemos explorar en nosotros, conocernos, mirar a ver qué es lo que en realidad quiero qué es lo que en realidad me gusta, qué es lo que me llama la atención para yo poder saber qué es lo que ya puedo fortalecer en mí y que de pronto la otra persona también me pueda ayudar a reforzar, cierto o sea que entonces acá podríamos hablar un poquito de eso que mencionábamos de los demonios, ¿en qué sentido? en el sentido de que si estamos buscando quién me complemente, quién me complete o quién dé ese lugar o esa respuesta a lo que yo estoy buscando, entonces siempre vamos a tener algo que nosotros llamamos una idealización, cierto, entonces ponemos esa persona en un pedestal o en una, en una, en un ideal, en una mesita de que tiene que cumplir con ciertas expectativas para llenar eso que yo siento que estoy buscando porque aquí hacemos un paréntesis, generalmente no nos vamos a la tarea de buscar primero en nosotros qué es lo que queremos y le dejamos esa responsabilidad a esa persona de que cumpla con eso que yo necesito para que yo pueda ser feliz entonces aquí podríamos hablar de uno de ellos y podemos profundizar más adelante obviamente sobre él, porque claro muchas personas se preguntarán pero ¿cómo así qué? y otros demonios, o sea que estar enamorado es algo malo es algo que a uno, por ahí veíamos en algún programa, es lo peor que nos puede pasar entonces ¿por qué estamos hablando de demonios en este caso? y yo creo que aquí cabe lo que decíamos de las etapas exactamente, pues en las etapas digamos que son varias, cierto, son cinco pero yo pienso que las fundamentales o las principales serían tres, cierto la etapa del enamoramiento, la etapa del amor que es muy diferente al enamoramiento y la etapa del compromiso, cierto donde podemos ver que en la etapa del enamoramiento se centra más que todo en el tema de la pasión, en el tema del gusto más allá digamos de los intereses comunes pero muy superficialmente aquí sí todo entra por los ojos en esta etapa exactamente y no hay que dejarlo de lado es decir, muchas veces dicen no es que yo me enamoré de los sentimientos sí, pero antes de enamorarse de los sentimientos no hay que negarlo que nosotros nos enamoramos de lo que vemos, de lo que podemos ver de lo que podemos tocar, de lo que podemos percibir ya después que cuando vayamos conociendo a las personas pues vamos ahondando en otras cositas es diferente y creo que también dentro de los demonios cabe recalcar el tema de los prejuicios porque así como en las relaciones de pareja y todas las relaciones primero nos llenamos como de esos prejuicios primero nos llenamos como de juzgar, juzgar y ya después cuando vamos conociendo a una persona no sé si te ha pasado pues es muy común que de pronto digan ay no, esa muchacha me cae como mal porque yo siento que es como un poquito antipática o ese chico me parece como muy aburrido pero no nos tomamos la tarea de conversar de dinamizar, de conocer y de explorar, de indagar en el otro para en realidad saber si esa persona es interesante o me llena las expectativas que yo considero debería, ¿cierto? entonces yo pienso que los demonios también van en eso en los prejuicios que nosotros nos creamos en la pareja también no es que después de conocerse ya cuando viene a ver ay es el amor de mi vida y sobre todo porque en este primer momento que tú hablas o de esta primera etapa hay casi que no hay una mirada objetiva, ¿cierto? solamente se centra en el gusto algo que me motivó y generalmente es el gusto o la atracción física, ¿cierto? casi siempre el común denominador del inicio de las relaciones es que esta pareja, esta persona me llama la atención me gusta y simplemente quiero estar con ella porque hubo algo de lo que tú decías de lo que pude ver, percibir, tocar, que me gustó y quiero estar con esa persona donde en ese primer momento todo se ve supremamente bonito, ¿cierto? no, aquí no hablamos de que empiece a encontrar los defectos sino que todo se ve perfecto sí, porque digamos incluso yo le preguntaba a algunas personas pues que tienen pareja y les decía para ti que es el amor o sea, o que conlleva el amor y ellos perciben o muchas veces no solamente ellos sino que en general percibimos el amor como un sueño como con esa idealización pero porque también tenemos temas como de las películas de las novelas donde decimos maravilloso esto es lo que debería ser el amor pero también el amor conlleva muchas otras cosas como lo hemos venido diciendo, ¿cierto? entonces yo pienso que eso en la primera etapa del enamoramiento es de idealización de la pasión de lo que yo me dejo llevar pero más que todo como en esos prejuicios como en eso que yo puedo ver y que puedo tocar y ya después ahí pasamos al tema más importante que es en realidad definir qué es el amor, ¿cierto? como te venía diciendo para mí personalmente considero qué es esa exploración que nosotros queremos buscar en el otro para complementarnos pero ya llevando el proceso de pronto de descubrirnos a nosotros mismos que creo que es algo que no tenemos muy claro y no tenemos muy claro ¿por qué? porque es donde se crean las dependencias emocionales es donde se crean todo este tipo de problemas porque no nos sumamos la tarea de verdad de explorar en nosotros de llegar a conocernos realmente y saber de verdad qué es lo que nos gusta o no nos gusta así es porque podríamos decir que entonces acá habría que hacer un análisis y tú lo dices muy bien porque yo también lo he preguntado a personas sobre el amor y cuando tú le preguntas bueno, para ti ¿qué es el amor? hay una sensación de muchas veces de no poder responder o cuando se responde hay una tendencia a que esta respuesta va encaminada a todas esas caracterizaciones que uno hace no, pues el amor es sentir que la otra persona me trata tan bien que yo siento que no me falta nada siempre va en torno al otro al otro para mí el amor es pensar que esa persona se preocupa tanto por mí que siento que me siento completa allí pero cuando tú haces la pregunta sobre bueno y tú realmente qué buscas tanto de la otra persona pero también tú quedas es donde es más difícil responder ¿cierto? donde cuestionarse a sí mismo sí, porque siempre estamos como señalando pero señalarnos a nosotros mismos es un poco más complicado pero sabes me llama mucho la atención eso que estabas hablando porque justamente bueno, no sé cuando yo estaba en la universidad hubo un tiempo donde nos mandaron a leer muchos libros y entre esos libros pues hay muchos que nos pueden conocer y uno de ellos me llamaba mucho la atención que incluso lo volví a retomar y en el momento pues que me hiciste la invitación y se llama Juventud en Estación no sé si lo has escuchado entonces yo comencé como a ojearlo y me llamaba mucho la atención una parte del libro donde hablaban sobre eso sobre cómo las personas llegan a conocerse sobre cómo las personas llegan a ese punto del romance y hablaban y explicaban un poco y decían que los hombres tienden a ser un poco más sensoriales que se dejan llevar un poco más por la vista por el gusto por el tacto en cambio a las mujeres se les llega un poco más por las emociones por lo que le puedes decir porque digamos en el texto el protagonista hablaba como ¿por qué a las mujeres les da tanta rabia o les molesta que se les acerquen y les hablen cuando ellas se visten se arreglan se supone que para que eso ocurra y el profesor que era el que estaba complementando la conversación con el protagonista le decía no es que simplemente es saber llegar saber transmitir por ese tema por ese tema de que si bien hablamos siempre como de la igualdad pues nunca va a haber igualdad tanto física como emocionalmente o como biológicamente entonces eso también es importante comprender de que si bien las mujeres también llevan un proceso los hombres también lo llevan diferentes eso no quiere decir que los hombres no sean emocionales o que las mujeres no sean desoreales sí pero a niveles diferentes entonces también es como para tenerlo también en cuenta y saber también cómo manejar y sobrellevar las relaciones para conocerse un poco mejor no sé o sea que para esto casi que estamos diciendo que y esto podría considerarse también otro de los demonios porque conocerse a sí mismo resulta un desafío que pocas personas están o estamos dispuestos a asumir ¿cierto? porque pues yo para qué me voy a poner a desgastarme en saber o en analizar ese tipo de cosas si finalmente en un primer momento lo que quiero es obtener una ganancia secundaria de esa relación pero entonces acá nos podríamos ir hacia otros hacia otro tema que más adelante estaremos tratando y es entonces cuando esa relación de pareja luego de pasar por esta etapa del gusto la atracción física lo emocional y paso a sentirme enamorada a sentir que quiero estar con esa persona entonces llego a ese punto donde siento que no es lo que quiero o no me siento feliz o la forma en la que resuelvo los conflictos no es la adecuada o lo que yo estoy esperando de esa persona no era lo que yo quería y vienen entonces los conflictos ¿cierto? y entonces es que tú no me estás dando esto es que tú no estás haciendo aquello es que siento que no me haces feliz es que estuviste con otra persona que es otra de las cosas que es muy común y que golpea considerablemente el ego y golpea considerablemente la relación como tal entonces digamos que entramos a pensar pilares importantes en una relación de pareja como lo son la confianza ¿cierto? la pasión o la sexualidad o la intimidad el compromiso como tú lo decías y el ser consciente de lo que los dos recíprocamente estamos esperando el uno del otro pero entonces si uno de estos cuatro pilares se empieza a desvanecer o ya no está tan fuerte empiezan entonces los conflictos y aquí hay otro tema que vamos a tratar en otro programa ¿cierto? pero entonces hablando de ese demonio de sabernos conocer yo podría preguntarles si hoy te sientas a preguntarte yo qué busco en una relación de pareja o cuál es mi proyecto de vida con una pareja si lo tengo o qué patrones o qué conductas he repetido en las relaciones que han sido fallidas por llamarlo de alguna manera que responderíamos ¿cierto? ¿cuáles son las cosas que yo realmente puedo analizar? sobre esa situación y es que definitivamente yo creo que todas las personas en algún momento de la vida hemos experimentado alguno de los demonios que tienen que ver con el amor o no claro y aunque podamos hacer esa retroinspección no sé si me equivoco o de pronto esa mirada retrospectiva esa mirada podríamos decir pues que en realidad nunca nos vamos a conocer como tal la verdad es que eso es así por ejemplo también tenía un profesor que decía en la universidad y estábamos en un tema muy interesante y él comentaba yo llevo digamos no sé exactamente cuántos pero pongámosles 30 años con mi esposa y no puedo decir y mi esposa no puede decir que me conoce ni que yo la conozco porque es que yo no me conozco porque ¿qué pasa? cada minuto cada segundo cada hora cada día yo cambio evolución es decir de esta conversación que estamos teniendo salimos y no somos las mismas vamos con nuevas cosas pero es importante por eso mismo estar en esa constante búsqueda de nosotros en esa constante de valor porque nos permite descubrir un poco más de nosotros mismos ¿cierto? y también siento que es un tema muy importante hablar sobre el lenguaje del amor pero creo que eso ya es como para más adelante porque también abarca como eso de cómo doy y cómo recibo cómo espero recibir del otro porque siempre tenemos ese problema no solo en las relaciones de pareja sino en general en nuestra vida entonces siento que es un tema que también más adelante lo podemos tocar con más calma así es Laura y también porque bueno en este tema caben muchas aristas para visualizarlo pero aquí podemos pensar yo toqué una de las aristas o una de las miradas y es cómo las personas ven a ese otro o los patrones más bien cuando hablaba de los patrones quiero puntualizar en esta parte porque cuando hablamos de patrones me refiero a ese análisis o a esa mirada introspectiva donde yo digo bueno yo he tenido tales y tantas relaciones y siento que no he sido feliz allí o siento que me ha pasado siempre esto ¿cierto? esto hace parte también de identificar qué cosas hacen o han pasado para que nuevamente presente situaciones que se repiten por ejemplo personas que te dicen es que yo siempre que he estado en una relación me han sido infiel ¿cierto? siempre me han sido infiel pero entonces cuando tú profundizas esa persona te dice es que yo siempre trato de buscar y yo a veces me autosaboteo y cojo el celular todo el tiempo y le reviso y le hackeo y estoy preguntándole a las otras personas si esta persona me es fiel o no ¿cierto? y acá tenemos un montón de cosas para analizar sobre esas cosas que llevan a que una persona siempre repita o vivencie las experiencias de forma muy similar en cada situación que se le presenta en una relación de pareja pero yo siento que en ese punto también se centra un poco en que nosotros no sabemos estar solos y es que percibimos el concepto de soledad como algo completamente negativo y no nos damos cuenta que también es un espacio es más yo considero personalmente que estar solo y el tema del silencio tampoco es negativo ¿por qué? porque me permite llevar a mí en ese espacio de reflexión en ese espacio de lo que hemos venido hablando todo este tiempo de conocimiento de conocerme de explorarme porque tú mencionaste sí que habíamos visto un video muy interesante donde hablaban que el enamoramiento era lo peor que nos podía pasar en la vida ¿pero por qué? porque digamos que dejamos de ser nosotros por complacer al otro por buscar los ideales del otro más no los de nosotros y eso pasa ¿por qué? porque no sabemos estar con nosotros mismos no sabemos interactuar y comunicarnos con nosotros mismos entonces si no sabemos hacerlo con nosotros ¿cómo vamos a poder hacerlo con los demás? es un tema también Laura y eso que dices es importantísimo porque se enlaza un poco con eso que vamos a ver más adelante los lenguajes del amor y ese saber comunicar porque muchas veces pasa en las relaciones y uno de los demonios ahora que mencionas la comunicación es precisamente ese es que tú no me das esto pero realmente nunca hemos sido claros con lo que queremos con la otra persona y asumimos que es su obligación casi que leer nuestros pensamientos para saber qué es lo que realmente queremos y pocas veces planteamos con total asertividad qué es lo que puntualmente queremos qué me gusta y qué no me gusta y entonces ahí es donde empiezan una serie de problemas en las relaciones porque yo no estoy recibiendo de ti lo que yo espero ¿cierto? pero cuando volvemos a la misma pregunta pero cuando te hago la pregunta de qué esperas entonces bueno sí no estoy tan segura de qué es lo que espero de qué es lo que quiero pero por qué quiero esto y qué tan asertivamente lo he comunicado entonces mira lo importante que es hablar de ese concepto también de soledad para mí qué es estar solo qué significa para mí y muchas veces con tal de no estar solo acepto estar con cualquier persona exactamente y acepto una cantidad de conductas y comportamientos que yo sé que no me hacen bien pero entonces ese temor a la soledad me hace estar allí quedarme allí también es el temor a ser abandonado si esta persona se va ¿qué puede pasar? ¿o a costa de qué me quedo allí con tal de no ser abandonado? entonces mira que aquí hay un montón de conceptos y de cosas que tienen que ver también con la percepción que se tiene de sí mismo para poder hablar entonces de lo que es una relación de pareja sana por nombrarlo de alguna manera ¿cierto? a mí no me gusta mencionar mucho la palabra relación tóxica pero digamos que hoy por hoy es como el adjetivo social, cultural más conocido yo prefiero llamarlo relaciones sanas y relaciones no sanas porque estamos hablando aquí de algo que me genera bienestar o que me genera malestar entonces tenemos acá este montón de cosas y otro de los temas que vamos a tocar en nuestro bloque temático es precisamente la resolución de conflictos como en mi relación yo planteo lo que no me gusta planteo soluciones y diálogo con esa persona frente a las cosas que no están bien porque a partir de allí también se derivan otro montón de demonios no, es que este tema es muy complicado por lo mismo porque nosotros pensamos que solamente es centrarse en algo pero es centrarse en todo en nuestro entorno con quien compartimos diariamente porque eso nos define también porque también decimos no, es que a mí la sociedad no me define claro que sí porque tienes que cumplir ciertas normas tienes que cumplir ciertas leyes ciertas cosas que son necesarias ¿por qué? porque todos tenemos la necesidad de ser aceptados ¿cierto? entonces sí el tema de la soledad y el tema del silencio me parece que es fundamental también tocarlo aquí porque pues como les digo no solamente la relación de pareja sino que nos ayuda también a meditar en otros ámbitos a meditar en todos los espacios de la vida entonces sí Laura y en ese hablar de la soledad de la aceptación de la autoimagen del temor al abandono y demás entonces ya que introduces el tema de la aceptación social déjame decirte que hablando de estos temas hay muchas relaciones de pareja donde son totalmente nocivas o no son para nada sanas pero con tal de no ser señalado o juzgado porque no pude con esta relación mis amigos me van a decir que porque no fue exitosa o con tal de no dejar ir o de no sentirme solo me quedo allí entonces aquí podríamos introducir un tema para un próximo programa y bueno no sé si yo te menciono la palabra tusa a qué a qué te hace referencia cuando la hablamos porque este es otro tema derivado de las relaciones de pareja ¿quién no ha pasado por una tusa? ¿cómo la ha pasado? ¿qué es para usted una tusa? y ese es el punto ¿qué es para mí la tusa? porque pues así como el amor también tiene mucho papel pero no la tusa de Karol G que es para usted una tusa por ejemplo ¿quieres que te lo responda ya? no dejémoslo para otro programa ¿cierto? yo creo que aquí vamos a dejar a las personas bueno ¿quién no ha pasado por una tusa? para mí ¿qué es eso de la tusa? entonces este es otro tema que vamos a a conversar en otro programa invitada de más de una vez porque es importante que dentro de este bloque temático de lo que implica hablar del amor y sus demonios o de otros demonios podamos hablar de todo lo que tiene que ver con los conflictos y lo que trae cuando ya vamos a analizar ya pasamos del amor y del gusto y del enamoramiento ahora sí a esa otra etapa del compromiso que también cabe dentro de ese tema y qué pasa cuando no se da cuando no puedo estar ahí cuando definitivamente no es algo sano entonces es algo que quiero que lo tengamos ahí en el tintero para un próximo programa y claro por supuesto como en Sanamente no puede faltar nuestra cápsula mental así que los invito para que veamos nuestra cápsula del día de hoy ¿te cuento un cuento? venga en una isla donde vivían todas las emociones un día la sabiduría les dijo al vez quiero avisarle a todos que la isla se hunde se hunde y todos dijeron no, no puede ser ¿cómo se va a hundir la isla? y sí, se hunde no estarás equivocado le dijeron y la sabiduría dijo yo nunca estoy equivocado pero ¿y ahora qué vamos a hacer? entonces la sabiduría dijo mire, ustedes no sé pero yo hablé con la previsión y junto con él hicimos un avión y nos vamos a ir a la isla de Andado les aconsejo que hagan algo para dejar la isla porque el que se queda aquí va a desaparecer para siempre entonces todos los sentimientos que son los que vivían en esa isla empezaron a hacer un bote una balsa una barca todos todos la sabiduría realmente se fue junto con la previsión y todos empezaron a irse salvo el amor porque el amor dijo no, ¿cómo se me ha ido? después de todo lo que yo he vivido aquí ¿cómo es que la isla va a desaparecer? no puede ser seguramente es una una falsa impresión y la isla se hundió seguramente va a volver a surgir y la isla surgiría cada vez más y en un momento el amor se dio cuenta que si no soltaba esta relación que tenía con la isla se iba a hundir y iba a desaparecer para siempre y entonces como no había hecho ningún barco recorriendo cada cosa se paró en la punta de la isla y vio a pasar el barco de la riqueza y le dijo riqueza tienes un barco tan grande llévanme contigo yo no tengo barco y la riqueza le dijo me encantaría el barco es grande pero está todo lleno de oro piedras preciosas y joyas no tengo lugar para ti y entonces vio pasar al barco de la vanidad y le dijo vanidad que lindo tu barco ¿me haces un lugar para salvarme? y la vanidad le dijo pero no mírate tú como estás estás todo sucio rotoso lloroso afegarías mi barco gracias lo siento y por último pasó la tristeza y el amor le dijo tristeza hermana no tengo barco ¿me llevas? y la tristeza le dijo yo te llevaría pero estoy tan triste que prefiero estar sola y entonces el amor se dio cuenta que por no querer soltarlo que si un día iba a desaparecer para siempre y escuchó de repente que lo chistaban se dio vuelta era un viejito un viejito de barba muy larga y le dijo ven yo te salvo y se subieron a un bote muy rudimentario y empezaron a remar y vieron como la isla se terminaba de hundir y el amor se dio cuenta que se había salvado por un pelito llegaron a la isla al lado y el viejito se fue sin esperar que le agradeciera el amor se encontró con la sabiduría y dijo me salvó un viejito que yo ni conozco ¿cómo puede ser? nadie quiso ayudarme y la sabiduría le dijo ¿no sabes quién es? él es el tiempo y solamente el tiempo puede ayudar a que el amor supere una pérdida para dejar lo que ya no está wow bueno Laura yo creo que después de ver esta cápsula donde recogemos un poquito de ese tema que trajimos el día de hoy podemos ir dándole el cierre a este primer capítulo de este bloque temático no sin antes pues invitar a las personas a que nos cuestionemos sobre qué es el amor para nosotros ¿cierto? y que nos quedemos ahí como con esa taredita de pensar alguna vez y analizado qué espero yo cuando hablo del amor frente a otra persona ¿cierto? y además es un espacio también para que hagamos ese ejercicio reflexivo sobre las cosas que nos han pasado en las relaciones de pareja tanto que hemos tenido como las que podamos estar atravesando en el momento y no solo eso sino es que hay que tener en cuenta de que nosotros no solamente aprendemos de la experiencia propia sino también de la experiencia ajena entonces también es mirar eso cómo nosotros podemos ayudar a los demás porque pues tampoco es uno meterse como por decirlo vulgarmente de chismoso también ayudar al otro pero también saber cómo de pronto ayudar apaciguar esos procesos a las personas cercanas porque tampoco está de más si bien es un proceso que todos deben realizar desde lo personal exacto desde lo individual pues no está de más también hablarlo y compartirlo con los otros ¿cierto? exteriorizar las opiniones exteriorizar esos sentimientos o esas emociones y sensaciones que se generan y pues sí como tú dices esto es un espacio para que todos reflexionemos si bien no solamente para nosotros transmitir un conocimiento sino para que todos les llegue ese conocimiento y puedan ahondar en él y investigar un poco más porque es un tema muy interesante así es y bueno yo no quisiera pues esperar este programa sin darte las gracias por haber participado de él y por haber permitido que nosotros también podamos apreciar un poco de ese saber que tú traes y que las personas que nos están viendo también se queden como con esa semillita de lo que nos quisiste decir el día de hoy entonces te agradezco mucho por haber estado en nuestro programa hoy no muchas gracias a ti por haberme invitado de verdad que esos espacios me gustan mucho y me llenan mucho porque no solamente es de lo que yo puedo hablar sino también de lo que yo puedo escuchar de lo que yo puedo aprender entonces me gustan mucho esos espacios y muchas gracias por invitarme bueno Laura y también por supuesto agradecer a todas las personas que son fieles seguidores de Sanamente en la zona urbana y en la zona rural de nuestro municipio agradecer también a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez por permitirnos estos espacios tan apropiados para la comunidad nuestro equipo de comunicaciones que siempre está allí al tanto de todos los detalles para que este programa sea posible el día de hoy estamos en un lugar muy especial el Café Mitos gracias también por permitirnos este espacio tan agradable y una vez más a todos ustedes por estar conectados con este programa los espero en una próxima oportunidad para que continuemos tratando temas de interés en salud mental